y llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy ya se va agosto también agosto que miren ya sin darnos cuenta que estamos a cuánto cuatro meses de chinchín brindis de fin de año por favor que increíble y ya sin darnos cuenta estamos en el último bloque y nos tenemos que ir hasta el próximo fin de gracias por acompañarnos todos los fines de semana en las reiteraciones por las redes sociales mando un beso enorme inmenso a todos gracias por seguirnos por estar ahí del otro lado gracias a nuestros oficiantes y gracias a todos ustedes nos despedimos con este zoom divino ellos son de una banda estuvo el productor a los comienzos de este año charlando con nosotros como es el señor marco justamante ahora lo tenemos al cantante del grupo este que hablo potencia de esta gran banda la verdad exitosa nosotros venimos siempre recordando lo que es las bandas de los 90 no hay que sigue siendo exitosa y nos va a contar y vamos a estar con su con su cantante charlando y adivinen de dónde es el cantante ahora nos va a contar les parece que vamos al zoom vamos lo decía recién lo presentaba en el zoom como todos los fines de semana tenemos una entrevista vía zoom o dos muchas veces pero hoy la verdad se nos hace muy es una pieza nuestro programa porque lo venimos siendo así porque el mes del niño ya casi llegamos a fin de mes llegamos al último bloque y presentamos al cantante decía recién a la voz este grupo tan emblemático diría yo no como el grupo potencia bienvenido posee la voz del grupo potencia hoy cómo estás hola morena cómo estás un placer poder estar con vos compartiendo esta tarde y agradecerte este por el espacio yo feliz de tenerte pero todavía anticipaba que esté en la presentación de nuestro último bloque que debía contarnos de dónde sos de ahora dónde está primero desde dónde nos está nos estamos comunicando bien yo ahora estoy aquí estoy en santiago el estero en capital zona sur bueno mira este esto ha empezado hace más o menos el principio de la pandemia o sea el año pasado y empezó todo primero hemos empezado a hablar con marcos que es el dueño creador de potencia hemos empezado a hablar por productor y creador del grupo de muchos que ya estuvo con nosotros nos entrevistamos y la verdad un peño por eso me sorprendió cuando me dijo mi cantante santiagueño así que hace muy poquito se está nuevito la banda sí este mira en mi carrera musical digamos ya se puede decir carrera no no he tenido mucha experiencia así que ahora digamos está empezando este caso este camino sí tremendo así que todas las cosas son nuevas digamos para mí porque hay cosas que yo no nunca hacía ni me imaginaba que iba a ser por ejemplo esto ahora estar hablando con vos la verdad que es una alegría enorme sí cuántos años tiene josué y te cuento un poquito de mí mira yo tengo 22 años básicamente me dedico a cortar el pelo yo vivo aquí en santiago el estero capital sí y y bueno y me empezó a dedicar la música este de los a cantar de de los 17 por ahí y bueno ahora este 100 se han abierto las puertas para mí y muy contento por eso también por ese logro cómo llegas a conectarte con él y hacer digamos semejante debut no escénico sí la verdad que que para cualquiera cualquier músico estar con un grupo que tiene más de 20 años de trayectoria y que es reconocido por casi no sé si todo el mundo pero se ha conocido mucho la y la cumbia argentina y tiene el sello ese que es cumbia bien argentina así que yo llevo a llegó a marcos a través del instagram hemos establecido una una amistad se puede decir una una conversación ahí hablando un día así de música también y a través de un vídeo que había hecho yo haciendo un cover cantando la canción de cuánto te amo y bueno ahí hemos empezado hemos empezado a hablar no puedo olvidarte busco tu cariño no quiero olvidarte te amo mi amor quisiera encontrarte tenerte conmigo quisiera tenerte llenarte de besos cuidarte mi amor ya tuviste entonces esa reunión y ese contacto con marcos personalmente sí sí ya hemos tenido la oportunidad de juntarnos y a través de y tratar de adaptarse a este nuevo formato que es la verdad que para los músicos aquí en santiago y para el mundo también ha sido muy triste porque uno no puede trabajar uno no no esto es un trabajo también y no se puede porque vos también muy bien lo debe saber que es muy difícil es muy difícil sí es muy difícil sobre todo la parte todos los ámbitos de nuestra vida porque bueno hay muchas bandas y muchos músicos que en serio vivían de la música bueno yo también mi banda también bueno cada uno tiene su actividad yo tengo mi programa de televisión soy productora y todo pero me voy a que si estaba sin la productora y sin solamente con los escenarios no sé que me va más allá de lo económico que va a poder pasar no digo por el estado anímico que le genera a uno como artista no subir a un escenario vos imagínate que yo por ejemplo había empezado a cantar y justo es como que todo no se daba yo estaba justo en un momento que que cuando uno se frena se estanca se oxida y bueno yo estaba justo en ese momento imagínate vos para una persona que quiere arrancar meterse en el aquí en el circuito que es la música aquí en santiago es muy difícil tratar de de entrar con la cumbia más que nada este porque es muy para mí va a ser muy difícil porque si uno no tiene el sustento por ejemplo no 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 me alcanzaba a mí con el apoyo de mi familia este y aparte yo la venía llamando solo y a la venía pensando en en dejar todo en dejar todo y bueno justo ha venido marcos y apareció un milagro me ha salvado me ha salvado que bueno y nada más nada menos que en esta gran banda la verdad para mí es como muy emocionante poder presentarte y un debut para mi programa no con tu nueva voz para 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 este grupo que desde acá le mandamos la verdad un saludo afectuoso al querido marco gustamante este groso de la movida popular argentina no que hoy vos tienes el placer y el gusto de poder trabajar bueno desearte todos los éxitos todos los éxitos todas las bendiciones cuando volvamos escena seguramente te vamos a ver en los visionarios de chile argentina y latinoamérica no que te va a llevar a esta banda sí muchísimas gracias y esta transmisión este saludar no quiero dejar de lado y y saludar a a a toda la gente a la gente de chile que que la verdad que ahí está nuestro trabajo ahí está nuestra gente y saludar la gente de chile la gente de bolivia perú uruguay y muchos países vecinos más que que vamos a estar muy pronto por ahí seguro instagram josué santillán ahí te pueden seguir y pueden ver todos los movimientos y seguramente ese gran día de subir escenario o presentar nuevas canciones y videoclip no si van a estar muy atentos ahí este con todo el contenido que uno va subiendo con con la discográfica también que siempre está ahí gaya records el manager de nosotros que este mauricio gustos también nos pueden buscar ahí a mauricio gustos también que él es el que mueve todo perfecto ha sido un placer tenerte una emoción muy grande como santiago y como colega te doy la vida también y desearte todos los éxitos y gracias por 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 tu tiempo y por por contarnos en este gran debut no en esta banda muchísimas gracias a vos more te mando un beso enorme nosotros nos despedimos con esta nota será hasta el próximo fin de un beso se pasó la voz de potencia éxitos será hasta el próximo fin de semana chau muchísimas gracias adiós